No te gusto. Ahora en el gusto de las doce noticias. Muchas noticias que usted no se puede perder y sobre todo hoy que es jueves tenemos como invitado a Enrique Crespo que más adelante va a estar con nosotros. Iniciamos con los nuevos casos de coronavirus en República Dominicana. En este boletín número 49 que arrojó este jueves el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas que la cifra de contagiados por la pandemia suman a 9.095 los casos confirmados siendo 288 de estos nuevos, 373 los fallecidos, 2.064 los recuperados y 27.864 los casos descartados. Se muestra todavía muestra procesados hay algunos 36.000 y tantos para todo esto que nosotros podemos estar a la par con lo que va pasando y actualizados. Eso que le estábamos presentando ahí son los datos actuales de los casos de coronavirus en República Dominicana. El Conep se opone a la aprobación del proyecto que busca entregar el 30 por ciento a las AFP. César Dargán, vicepresidente del Conep, aseguró que se trata de un tema muy delicado que no se puede tomar a la ligera porque lo que está en juego son los ahorros de millones de cotizaciones. Las cotizaciones, según lo que él expresó, que las cotizaciones de pensiones empezaron en el 2003 y tiene un camino recorrido. Desde ese momento los trabajadores han contribuido con cotizaciones que permitían asegurar un futuro mejor, aseguró el dirigente empresarial. ¿Qué usted cree de eso, Dolphy Peláez, Ñonguito? Yo entiendo la posición de ellos. Ahora, estamos viviendo en un mundo de pandemia. Entonces, no se puede, tenemos que pensar un poquito más abiertamente. Tenemos 300 y pico de personas ya fallecidas aquí en República Dominicana. Esos son 300 y pico de trabajadores en su mayoría que no recibieron su fondo de pensiones cuando quizás lo necesitaron más. Entonces, eso es lo que yo pienso que hay que evaluar. Sabemos que sí que es un camino recorrido, pero también sabemos que ese dinero es cada trabajador que lo está ahorrando para su futuro. Y si estamos en un momento de emergencia, vamos a sopesar un poquito. Si se puede, si se puede entregar el 30%, porque no se está pidiendo en totalidad, el 30% para poder manejar esta situación de crisis que se ha presentado en República Dominicana a nivel mundial en realidad. Pero a nosotros nos afecta de una forma, porque habemos muchos dominicanos que no tenemos ya, no tenemos una forma de poder producir dinero hasta que pase todo esto. Y esto sería algo que podría, pues, alivianar un poco la situación. Sí, claro que sí. Claro que sí. Señores, hay algo que hay algo que yo quiero decir. Yo vi el otro día un tuit que puso el señor Juante H. Juanda Veras H. Hernández. Él pone, sigo, sigo creyendo que no hay ninguna pandemia. Pone él. Estoy citando lo que él puso en el tuit. Sí. Sigo creyendo que no hay ninguna pandemia. Es un mito. Yo lo leí. Una estrategia política y económica basada en el miedo que nos han, eh, que nos han infunden, puso, a través de los medios. Eh, la gripe mata alrededor de 8000 personas al año sin producir pánico mundial. Eso tiene que ser que le hackearon la cuenta. No, no, no. Él lo dijo, él lo puso. De hecho. No, pero tiene que ser que alguien, o puede ser que él dejó el cursor de voz y el cursor de voz lo escribió y él estaba hablando o relajándose. De hecho, de hecho, yo soy amigo de una hija de él que reposteó lo que lo que dijo su padre. Y yo ni siquiera le respondí nada porque yo la respeto mucho. Y ella pidió respeto para su padre y la opinión de su padre. Y yo me quedé callado. Digo, bueno, pues está bien. Si eso es lo que él piensa, pues amén. Bien, viniendo de Juan TH, me extraña un periodista de tanta experiencia, tantos años en los medios de comunicación, que se despache con esta barbaridad, pero nada, respetamos su opinión, lamentablemente. Si fuera, si fuera algo que se hubiera creado aquí, yo te digo, bueno, no salió en ninguna otra parte del mundo. Pero esto es una pandemia que nosotros no fuimos el primero de los países afectados. Y es real. Yo creo que eso ofende a las personas que han sido muy afectadas, que han visto a familiares morir al lado de ellos. Los dos contagiados, uno al lado de otro, uno muere primero, el otro no sabe qué esperar. O sea, yo entiendo que para mucha gente tiene que vivir la realidad del coronavirus y para poder entenderla. Eso va a pasar siempre en cualquier en cualquier parte del mundo. Va a haber personas que piensan de otra forma. Por supuesto, se les respeta, pero pero la verdad es que es obvio y lo que está a la vista, pues no necesita anteojos. Bueno, es difícil, es difícil. Miren este video antes de pasar con la farándula. Este video al estilo rápido y furioso. ¿Cómo se roban un saco de arroz? ¡Ay, yo lo vi! ¡Ay, mi madre! Un motor como si fueran unos SWAT. Vamos a darle para atrás el video para ponerlo de nuevo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¡Mírenlo ahí! Eso no fue aquí, ¿eh? ¡Ah, no fue aquí! No, eso no fue aquí. Miren cómo, miren cómo se, se, se roban ese saco de arroz. Así, miren, al estilo rápido y furioso de los buen. ¡Ah, cacho! Los SWAT tienen que pedirle entrenamiento a esa gente, yo creo. Pero la información que están dando fue de que fue allá y entonces... Eso, yo, eso te iba a decir, Juan Carlos, que la información que están diciendo en las redes sociales es que eso pasó aquí en nuestro país. Pero no, no tengo, no tengo el dato preciso. No, no, yo tampoco, pero... Bueno, eh, pero la placa del motor... ¡Ah, bueno! Déjame ver, pon el video otra vez. A ver, la placa del motor. Según la placa, ahora es aquí. No, 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 eso no es aquí. Digo, señores, hay que ver también porque aquí hay... No, no, esto no es aquí. Aquí hay motores que andan hasta sin placa, o sea que... ¡Claro! Hay que ver, pero según la placa del motor no es aquí. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las 12. ¡Suscríbete al canal!